Sufrir un poquito más por el tema de viaje, la diferencia de horario, pero hoy día demostró que los jugadores están en excelente condición y que ha podido jugar 90 minutos como si nada. Obviamente internando con algunos cambios y Perú en toda manera va a llegar mejor físicamente y con lo que hoy día ha demostrado seguramente va a ir con mucha confianza de que pueda mejorar en sus juegos. Y obviamente Japón es un equipo que el último mundial ha demostrado que sí se puede guerrear con cualquier país potente. Obviamente todavía como están en la preparación y búsqueda de nuevos jugadores para ver el tema de eliminatoria y también va a haber Copa Asia. Entonces no están conformes de lo que viene haciendo porque si bien es cierto, le ganó ayer contra Salvador con una gran ventaja de 6 a 0, pero anterior partido con Colombia y Uruguay sí han sufrido. Entonces yo creo que Japón tiene buen pie, buen toque, parecido a lo de Perú, pero a lo largo del tiempo de fútbol japonés siempre sufre con el equipo sudamericano. Siempre, ¿no? Siempre. Le ha pasado eso. Sí. Ahora, ¿es o podríamos definir esta como la mejor etapa del fútbol japonés? Digo, por lo que hizo en el último mundial, porque dejó afuera un histórico como Alemania dentro de la fase de grupos. Sí, de lo que ha demostrado en el último mundial, hoy por hoy en selección de japonesa solamente hay cuatro nomás que son jugadores nacionales. Después todos son de extranjeros, de Inglaterra, Francia, España. Y entonces yo creo que en nivel individual están en un buen momento de cada uno. Por ejemplo, yo lo considero muy buen extremo derecho. Es Junya Ito, que tuve suerte de compartir con él en 2018 en Cachua Resol. Es un chico muy rápido, muy técnico, siempre tiene llegada al fondo, buen centro, también se mete por el medio y tiene remate con la zurda. Después Mitoma, que viene jugando muy bien en Brighton de Inglaterra. Y también está Takehusa Kubo, que es más conocido como simbólico de fútbol japonés. Vasakatsu, quiero sacarte un poquito de lo que va a hacer este amistoso de la selección ante Japón, de lo que fue el partido ante Corea del día de hoy. Y preguntarte también, porque sé que sigues el torneo local, sobre esta apertura y específicamente sobre Muni. Porque me imagino que más allá de todos los temas extradeportivos, te debe dar gusto el tema de cómo compitieron los chicos deportivamente. Abstrayéndose de todo lo que pasaba fuera de la cancha y dando pelea. Más allá de lo que pasaba en oficinas, ellos dieron pelea y hicieron lo que tenían que hacer. Con el profe Comiso, que lamentablemente no continúa. Hay que ver qué pasa ahora con Muni. Sí, es una lástima de lo que está sucediendo el tema de Muni, pero también a la vez le felicito y me saco los sombreros a los chicos que vienen jugando. A pesar de todo el problema que están fuera del campo, pero ellos saben lo importante que tiene que demostrar en el campo, porque eso es lo que le da pulso y la energía para seguir adelante. Entonces, ya se fue el técnico y también varios jugadores ya se han ido, pero con lo que han quedado y que están comprometidos de seguir luchando ante un problema que los jugadores no pueden resolver. Pero igual yo creo que todos están comprometidos y de que ganándole o sacándole resultado positivo, seguramente Muni iba al camino que quizás va a abrir para los chicos. Y la última, la penúltima en realidad, que tengo una de cierre de Masakatsu, pero aparte de Julián Fernández que estuvo en estudio ahora y estuvo todo el torneo, toda la Copa de Fútbol 7 de Leyendas transmitiendo, no le fue bien en esta oportunidad. Pero igual, qué linda forma de volver a jugar, de volver a juntarse con la gente que uno compartió en la etapa de estar en actividad profesional. ¿Le encuentras explicación? Porque tenía un buen equipo. Uno pensaba que la Academia iba a estar más arriba. Sí, bueno, lamentable los resultados de la Copa de Leyendas, pero fuera de eso, bueno, cada miércoles era una emoción, una ilusión de poder juntarnos con mis amigos que hemos jugado juntos en aquella época, que nunca competimos, también que luchamos contra algunos. Y la verdad no pudimos sacar buenos resultados, solamente un empate nomás que pudimos sacar, pero la intención de querer hacer las cosas bien en esa competición de buen nivel, yo creo que eso nunca se apaga, a pesar de que no ganamos ni un partido. Pero la verdad sí, gozamos, gozamos con la pelota, con mis compañeros, con el espectáculo. Creo que si hubiéramos transmitido en vivo un poquito más partido, de repente nos motivábamos un poquito más y íbamos a sacar un poquito más de puntito. Pero así fue, así fue. Ahí está Julián, ya tienes Julián Fernández, entonces la explicación aquí es la última, más acá tú sé que es complicada. Pero tú eres un peruano más, más allá de que nunca te nacionalizaste. El martes, ¿está el corazón partido o se inclina hacia algún lado? La verdad es bien difícil, porque mi carrera profesional empezó aquí en Perú, estoy en Cristal y sigo viviendo aquí, entonces la verdad mi corazón está partido. Así que mitad, mitad. Es como Alejandro Sanz. Sí, y bueno, ya que ambos equipos que hagan muy buenos partidos, queremos ver un buen pie de Perú y obviamente como mi país, ver el crecimiento, el progreso del último año del fútbol moderno y que sea buen partido, que eso es lo que más esperamos. Que lo sume a los dos para cuando lleguen las competencias oficiales, que de eso se tratan estos amistosos. Masakatsu, de verdad que ha sido un placer conversar contigo, verte además en mi caso después de tanto tiempo en persona y te agradezco de verdad por la oportunidad que nos das de tener estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias nuevamente, Masakatsu. La palabra de Masakatsu Saba, ex futbolista de Sporting Cristal, como le decía, donde comenzó su carrera, de Bolognesi de Tacna, de Cienciano del Cusco, ídolo deportivo municipal, fue pieza clave.